Y pues tú sabes que yo me pongo muy mal y no quiero esperar el momento hasta que él se vaya y... Hola, soy yo. ¿Quieres que te regrese al hospital? No, tranquilo, gracias. Hola. Hola, ¿estás ahí? Alon, sí, aquí estoy, te escucho. Oye, yo veo que estás ocupada, ¿hablamos después, sí? No, 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 no. Lo que pasa es que Horacio me recogió en el hospital y me trajo aquí hasta la casa y solo quieres saber si... Sí, 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 tranquila, no te preocupes. Yo también estoy aquí ocupado con Teo, entonces hablamos luego. Bueno, chao. Ok, mi amor. Te amo. ¿Aló? ¿Joaquín?